Víctor, ¿cómo estás? Bien, Gustavo, gracias. Te pregunto primero, ¿cuál es el llamado de los empresarios de Coparmex ante el bloqueo de vías férreas en Michoacán por parte de la CENTE que ya cumple hoy 14 días? Es un bloqueo, Víctor, que está amenazando la viabilidad de la actividad empresarial en toda la región y paulatinamente más allá del entorno de afectación inmediata. Hay que recordar que el puerto de las aerocárdenas, el sistema de vías que está en el entorno de Michoacán, de Jalisco, desde luego, también en estados como Nayarit, como Colima, tiene gran relevancia para el abastecimiento de materias primas, de suministros, la distribución de producto terminado de lo que se genera en esa zona. Nos parece que aquí lo que hay que exigirle al gobierno local, desde luego, y de manera muy especial al gobierno federal, dado que se trata de vías generales de comunicación, es que hagan valer el Estado de Derecho. Nosotros en la Coparmex respetamos el derecho que tienen las organizaciones sociales y sindicales de gestionar los asuntos de su interés, desde luego que debe salvaguardarse la posibilidad de que las organizaciones sociales se expresen, pero ello no puede ser en detrimento de los derechos del tercero y particularmente poner en riesgo al país en su conjunto, en su viabilidad económica. Por eso la exhortación muy puntual al gobierno federal y de forma señalada al presidente de la República para que garanticen la vigencia del Estado de Derecho y que no haya esta tolerancia que desafortunadamente puede rayar incluso en una complicidad en la afectación que se está teniendo ya al día de hoy. Son muchos días. Nos parece que el espacio para aguardar de que las cosas se solucionan por sí mismas ya se agotó y exigimos que haya acciones concretas respetando los derechos humanos, pero también el derecho que tiene toda una comunidad empresarial y el país en general a tener una actividad de manera normal. Ya que lo mencionas, ¿de quién es competencia? ¿Quién tiene responsabilidad en el tema? Porque ayer vimos al secretario de Comunicaciones Federal y al gobernador de Michoacán intercambiar acusaciones mientras en la mesa de negociaciones con la CENTE no hay acuerdo. La gestión del tema educativo hay una responsabilidad concurrente del Estado en tanto que se trata de una sección local del Sindicato Nacional de Trabajados de Educación. En ese sentido, debe de conducirse por el Estado esta negociación. Sin embargo, la salvaguarda de las instalaciones del país de las vías de comunicación es competencia única y exclusiva al gobierno federal. Nos parece lastimoso, vergonzante, la posición adoptada por el secretario de Comunicaciones y Transportes. Cada quien debe de hacerse cargo de su responsabilidad y la responsabilidad que compete al secretario de Comunicaciones y Transportes al gobierno federal es garantizar la continuidad del servicio ferroviario. El Estado atienda la educación, que se entienda con el sindicato, pero la federación no debe rehuir la aplicación del Estado de Derecho. Donde está la afectación es en una instalación en materia de una concesión federal. En ese sentido, no debe de caer ninguna duda, no se vale rehuir las responsabilidades propias. La federación tiene que actuar de manera inmediata y no eludir, insisto, esta responsabilidad competencial que inequívocamente le compete. Déjame pasar al tema Matamoros. ¿Qué opinión tienes del conflicto laboral ahí donde algunas maquiladoras retoman sus operaciones esta semana, pero otras continúan en huelga y se ha anunciado que se le sumarán más empresas? Bueno, estamos sumamente preocupados por las pérdidas millonarias que se han tenido producto de estas huelgas. En Coparmey, desde luego, que respetamos el ejercicio del derecho de huelga. Es una situación que está prevista en nuestra Constitución. Sin embargo, nos parece que las autoridades locales y las autoridades federales tienen que dar inmediatez a las resoluciones. En este caso, la problemática ha derivado fundamentalmente de una interpretación de cómo debe de aplicarse la propuesta que hizo en su momento el presidente de la República para que en la región fronteriza hubiera un incremento sensible del Salud Mínimo General pasando al 200% de lo que era la cantidad vigente hasta el mes de diciembre del año pasado. La interpretación, Víctor, fundamentalmente tiene que ver porque los contratos colectivos de trabajo que aplican las empresas de esa región hay una indexación respecto de la variación del salario mínimo. Aquí la interpretación que debe prevalecer es en el sentido de que el incremento porcentual que sea el salario es el del 5%, así está la resolución de CONASAMI y el diferencial es el monto independiente de recuperación, una cantidad nominal pero que no forma parte del porcentaje que fue definido. Más allá de estas sutilezas jurídicas de interpretación lo que debe de prevalecer es una aplicación inmediata de la ley y particularmente y dado que algunas de las empresas que tienen más trabajadores están circunscritas a la cadena de suministros en el sector automotriz que el gobierno federal atienda la solicitud que presentaron las empresas para que el asunto sea tratado en el ámbito federal y no donde está la situación mucho más convulsa concretamente en Matamoros en el ámbito local. Es un tema de la mayor relevancia hay que recordar que estas empresas están en la modalidad que en la industria se llama el just in time es decir que prácticamente día con día el producto terminado se está trasladando a otros procesos industriales fuera digamos del propio entorno de la empresa y entonces si pasan los días y estas plantas no cumplen con sus compromisos más allá de la afectación propia que por sí mismo es importante empiezan a comprometer la producción en serie que se tiene en otras unidades industriales particularmente el sector automotriz de ahí la importancia de que respetando los derechos sindicales hay una solución inmediata con el nivel de urgencia que requiere una situación de esta naturaleza respecto al desabasto de gasolina que sigue presente en algunas de las grandes ciudades de México los empresarios de Coparmex consideran que este tema ya le está afectando a la productividad del país desde luego que está por concluir el mes de enero el propio Banco de México lo ha señalado que una vez que se tengan los números del mes podemos evaluar hasta qué punto el desabasto parecido con todas sus letras va a afectar las cuentas a nivel país nosotros lo que hemos exigido al gobierno federal es que manteniendo como se ha hecho esta iniciativa de acabar y la celebramos y apoyamos con el robo masivo de combustible su distribución legal siempre se tenga por delante como no generar una afectación a los buenos ciudadanos a los empresarios cumplidos lo que no podemos permitir es que el daño que estaba sufriendo el gobierno por el robo ahora se cambie por un daño a los ciudadanos y a las empresas de tal manera que tiene que salvaguardarse el suministro a las personas para que puedan tener acceso a sus vehículos que el equipo de transporte permita que las personas lleguen a sus trabajos no con el nivel de ausentismo que en la semana pasada llegó a niveles cercanos al 50% en algunos núcleos de población del estado de Jalisco y desde luego que las empresas cuenten con el combustible necesario para que sus flotillas puedan acercar las materias primas y puedan desplazar el producto terminado hacia los centros de distribución y de consumo insisto reconocemos la decisión política del presidente de ir en contra de la delincuencia organizada en esta manifestación tan lacerante para el patrimonio público pero exigimos que haya estrategia que haya inteligencia en la implementación de la medida de tal manera que no se traslade el daño a la población Gustavo Deyes muchas gracias por permitirnos abordar estos temas contigo